Muy buena gente, hoy vamos a arrancar con esta especie de saga de la época K en Argentina Vamos a hablar de la economía durante los tiempos del kirchnerismo A ver que tan bien le fue a Néstor y Cristina mediante el tiempo que estuvieron en la presidencia del país El video en realidad se va a dividir en tres partes Esta va a ser la parte 1 que va a ser la parte del gobierno de Néstor La parte 2 va a ser el primer gobierno de Cristina Y la tercera parte va a ser el final del gobierno de Cristina O sea, la última etapa, después de la reelección digamos Así que bueno gente, vamos a hablar de economía un poquito Que sé que tienen ganas y sé que tienen ganas que haga un análisis de esta parte de la historia de Argentina Así que sí, toca hablar de economía ¡Empezamos! Primero para contextualizar la situación Vamos a aclarar que cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de Argentina Esta última venía de una de las crisis institucionales y económicas más grandes de toda su historia Argentina había caído en una secesión de pagos Y las consecuencias de esto derivaron en un aumento estrepitoso de la pobreza llegando al 52% Aumento del desempleo llegando al 91% Un aumento de la deuda pública de más del 100% Y una caída del PBI del 16,3% en el último año En este contexto, el 25 de mayo de 2003 Asume Néstor Kirchner la presidencia de la nación Manteniendo a Roberto Lavagna como ministro de economía Heredado de la gestión de Eduardo Dualde Una de las primeras medidas que toman Es buscar la reestructuración de la deuda externa Con un claro objetivo Reducir el pasivo que el país venía carriendo En este contexto, Argentina hace una primera oferta En la que ofrece una reducción del 75% de la deuda sobre el valor nominal Sin reconocer los intereses de la misma Esta oferta es rechazada Entonces, posteriormente, Argentina mejora su oferta Y acepta incorporar a la reestructuración el monto de los intereses vencidos En este contexto, Argentina logra un nivel de adición a la oferta realizada de un 76% En el panorama comercial, Kirchner se estaba viendo beneficiado por la brusca devaluación que había recibido Recordemos que en un periodo muy corto, Argentina devaluó su moneda en un 400% Lo que llevó a que sus productos en términos de intercambio comercial se volvieran mucho más atractivos Por culpa de estas medidas, el PBI Argentina vio una de sus caídas más grandes en toda su historia Considerando esta situación, y el brusco golpe en el que había caído Argentina Empezó a mejorar su balanza comercial Ya que los términos de intercambio comerciales se volvieron cada vez más favorables Esto trajo un flujo de divisas gigantesco al país Lo cual reactivó una economía en recesión Pero nunca recuperando los niveles de PBI en los que se mantenía constante en dólares previo a la crisis De hecho, Argentina nunca pudo recuperarse todavía En términos de dólares constante, Argentina todavía sigue por debajo del PBI per cápita de 1998 Gracias a esto, y al ajuste realizado por la gestión anterior En el cual Argentina por primera vez en 130 años Pudo mantener una relativa disciplina fiscal Y conseguir el superávit Lo cual derivó en lo llamado superávit gemelos En este contexto, Argentina estaba creciendo en una tasa del 7,2% anual El empleo empezó a repuntar La pobreza se pudo disminuir Y los argentinos empezaron a recuperar un poco la calidad de vida que habían perdido Ahora bien, un momento Todos estos números se ven muy bonitos Pero la pregunta que debemos hacernos es ¿Realmente las medidas de Néstor Kirchner Eran las necesarias para mantener un crecimiento sostenido del país? ¿O simplemente era un rebote por la caída estrepitosa que había sufrido en el último tiempo? La realidad es que la economía argentina despedía extremadamente De los términos de intercambio comercial Como todos bien sabemos En cuanto a los precios de los commodities empezaron a bajar El crecimiento exponencial que venía llevando adelante Argentina Se iba a deteriorar El gobierno kirchnerista apostó por una fuerte presencia del Estado dentro de la economía Estos últimos creían que los sectores en donde el mercado no puede completar La demanda de trabajo Sería el Estado el que mediante gasto público Debía incrementar el crecimiento del mismo Como bien saben los suscriptores de este canal Esas medidas son pan para hoy y hambre para mañana No llevar al desarrollo industrial En los sectores en donde Argentina tiene una ventaja comparativa con respecto a otros países Y fomentar la industrialización De sectores poco productivos De la sociedad Mediante el proteccionismo de Estado Fomentando el consumo Mediante la inyección de liquidez Y un aumento del gasto público Indefectiblemente lleva al colapso económico Los números de Argentina paulatinamente se fueron deteriorando La balanza comercial Cada vez fue perdiendo su superávit Y el gasto público fue cada vez mayor El aumento del gasto público llegó a superar los dos dígitos en materia inflacionaria Ya que se lo empezó a financiar con emisión monetaria Problema que Argentina todavía sigue acarreando hasta nuestros días Los casos de corrupción se hacían cada vez más evidentes En un gobierno que empezaba a mostrar sus fisuras La alianza estructural del gobierno argentino Con los países de la región Tanto en el interés comercial Como político Estaba salpicando al gobierno de Néstor Kirchner El cual Se vio involucrado Con el gobierno de Venezuela En la llegada de valijas procedentes de este último Para ayudar a financiar la campaña De la futura presidenta Cristina Kirchner Por esta situación Ya hace unos años También había presentado su renuncia a Roberto Lavagna El cual había denunciado casos de corrupción en la obra pública Lo cual golpeó de lleno al ministro favorito de Néstor Kirchner Julio De Vido Es importante recordar Que la falta de inversión en el sector energético Mediante la política de subvención de tarifas Provocó que la calidad de servicio Se fuera perdiendo considerablemente a lo largo del tiempo Argentina Por culpa de estas medidas Se estaba viendo obligada A no solo perder su posición de exportador de energía Sino que se vería obligada a importar esta misma Lo cual repercutió muy negativamente En la balanza comercial del país Los controles de precios Se estaban haciendo una moneda corriente Y el atraso en el tipo de cambio Se estaba haciendo cada vez mayor En este contexto El gobierno empieza a tomar medidas De un aumento de la presión fiscal Realizando un ajuste en los mínimos Para el impuesto a las ganancias El último año El gobierno de Néstor Kirchner Se vio salpicado por casos de corrupción Y deterioro en los indicadores económicos Aquellos años de crecimiento sostenido Se estaban quedando en el pasado Y la presencia del Estado dentro de la economía Como principal actor Se estaba haciendo cada vez mayor Bueno, hasta ahí el gobierno de Néstor Kirchner Fue un gobierno bueno En términos económicos Y más no que sí Como saldo positivo Tuvo una buena reestructuración de la deuda Como saldo negativo Son bastantes cosas Primero y principal El tema del superávit fiscal Lo benefició Pero el superávit fiscal Es debido A que hubo un ajuste fiscal previo Del gobierno anterior Entonces Ese superávit fiscal Él lo hereda No es que es Una ganancia Por política económica Que él haya llevado adelante Todo lo contrario De hecho Ese superávit fiscal Se pierde Por la política económica Que él lleva adelante De un aumento del gasto público En base a eso Después La economía se fue deteriorando A lo largo del tiempo Él tuvo Unos términos de intercambio Comercial Extremadamente favorables Los cuales No se volvieron a repetir A lo largo del tiempo ¿Qué hizo con eso? Nada La verdad que No logró desarrollar la industria No aprovechó Las ventajas comparativas Que tiene Argentina Contra otros países Para desarrollarse Sino que Llevó al desarrollo industrial De sectores poco productivos Como el sector automotriz Que la verdad que Hacer autos en Argentina No tiene sentido alguno Porque es caro Es caro Argentina se tiene que Industrializar en otros sectores Y no en ese Bueno Llevó a un desarrollo En ciertos sectores de la economía Que no eran productivos Lo cual llevó a despilfarrar Un dinero que ingresaba Y que no sabías Cuando iba a volver a ingresar Esto en términos Lo voy a poner en términos Más sencillos Es como que Una persona Este ganando Por una situación Comercial Una buena cantidad de dinero Pero que sabe que A lo largo del tiempo No la va a tener Permanentemente Entonces En vez de reinvertir En sectores De esa persona Donde le sea más productivo Generar dinero Para cuando Ese dinero que te está ingresando Te deje de ingresar En ese nivel En vez de hacer eso Te lo gastas En tu vida cotidiana Empezas a Gastártelo En fiesta Por ejemplo Por decirlo Por decirlo de algún modo Y no ahorrar Ni invertir Eso fue prácticamente Lo que hizo Néstor Kirchner En lugar de reinvertir En sectores productivos De la sociedad En lugar De fomentar La industrialización En sectores En donde la economía Es productiva Y fomentar La inversión En energía Hizo todo lo contrario Perdimos La balanza comercial Favorable En términos económicos De energía Argentina Ahora es un país Que importa energía Cuando antes Era un país Que exportaba energía Eso se consiguió En el gobierno De Néstor Kirchner Después No aprovechó Los mejores términos De intercambio comercial De toda la historia Cosa que Se perpetuó En el gobierno De su mujer No solo eso Sino que Para seguir fomentando El nivel de gasto público Que tenía Cayó en la emisión monetaria Lo cual llevó A inflación Esa emisión monetaria Llevó A un atraso En el tipo de cambio Porque el supermercado El superávit fiscal En gran parte Se debía A que hubo Una devaluación Del 400% Entonces como la gente Se volvió Mucho más pobre En dólares Era más barato Producir en Argentina Por consecuente El gasto público También fue menor Porque era más barato Mantener el estado Cuando sobrevaluó El precio del dólar Y no Ajustó las medidas En reducir el gasto público Y bajar el déficit fiscal Para mantenerse En un superávit estable Es lo que hizo Fue aumentar El gasto público Y aumentar el gasto Por consecuente Eso nos está llevando Al gasto público Que tenemos hoy O sea Gran parte De los problemas Que tenemos hoy Fueron iniciados En el gobierno De Néstor Kirchner Si bien tuvo Algunas cosas favorables Como que hubo Un aumento De la inversión Una buena Reestructuración De la deuda Buena Consideremos la situación En términos generales No aproveché El contexto internacional Que tenía Como para hacer Las medidas correspondientes Y que el país Saliera adelante Y no solo eso Sino que Llevó a situaciones Crónicas En las cuales Hoy vivimos Por culpa de medidas Que él no tomó En el momento que debía Argentina tenía La oportunidad Histórica De industrializarse Y dar un paso adelante Y no solo Que no lo hizo Sino que ni siquiera Fue capaz de recuperar En términos de PBI Per cápita En dólares constantes La situación En la que vivió En 1998 Nunca recuperó Ese nivel Pese a tener Los términos de intercambio Comercial Más favorables De toda la historia Se lo despilfarró Prácticamente En nada Porque a Argentina De ese término De intercambio comercial No le quedó Nada Nada De nada Ese es el saldo Que dejó Néstor Kirchner Una Argentina De camino A la decadencia Se bien Se pensó Que iba a crecer En un momento La verdad Es que los números Dicen otra cosa Y terminó Volviendo a caer Mañana O pasado Va a estar El video de Cristina Este video Se va a dividir En tres partes Como ya les dije Este es el primero El de Néstor Después va a ser El primer gobierno De Cristina Y el segundo gobierno De Cristina Que ahí es cuando Explota absolutamente todo Pero bueno gente Espero que les haya gustado Que se hayan Informado Y bueno Hasta acá llegó el video Dejen sus comentarios Suscriban Dejen su like Y activen la campanita Así les llegan las noticias De los videos Muchas gracias Adiós Si les gustó este video Les pido que se suscriban Dejen su like Y lo compartan Muchas gracias Y hasta la próxima